La política es la organización civilizada, la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política, y la política es una palabra noble cuando la entendimos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza en muchos, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian, ya no puedes confiar los mismos porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy nos vamos a dar el lujo, porque la verdad es un lujo, de conversar con Blanca Heredia. Blanca Heredia es una de las personas seguramente que mejor y más conoce de política educativa en México y en el mundo, por cierto. Pero es sobre todo y además una gran intelectual, una intelectual pública, una mujer de una cultura y de una experiencia. Verdaderamente extraordinaria. Es un gustazo, Blanca Heredia, que estés con nosotros en esta conversación. Tenía muchísimas ganas de que estuvieras aquí. Gracias. Lo mismo, gracias a ti, querido Mauricio, y por esa generosísima presentación. La verdad es que estoy encantada de estar aquí. Gracias por invitar. Vamos a ir presentando parte de tu currículum a lo largo del programa y en un banner, porque si no se nos agota todo el tiempo de la conversación. Blanca, déjame contarles a quienes generosamente nos están escuchando y viendo, que tuvimos esta conversación tú y yo el otro día fuera de cámaras, pues preocupados por el desamor general, por el desamor que hay en el país. Y yo sí creo que es un tema muy relevante. Y vamos a hablar de otras cosas, pero me encanta que hayas planteado la idea de combatir, déjame ponerlo en mis términos, la cultura del odio. Hay mucho encono, hay mucho coraje, hay mucho... Bueno, yo percibo que estamos pasando por tiempos recios, dice el novelista, el gran narrador Vargas Llosa. Pero sí estamos pasando por tiempos muy difíciles, Blanca. Entonces, no es trivial hablar de la recuperación del sentido público y privado del amor. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente. Totalmente. Además, es una energía, yo creo que es una energía más vital, la que más nos conecta con la vida, con el deseo de la vida, cuando la vida vibra, tiene muchísimo que ver con el amor, en sus diferentes formas. El amor que nos podemos tener, digamos, como semejantes, más general, más abstracto. El amor que le podemos tener a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a los seres queridos, ya en lo personal, digamos. Pero desde luego, el amor es un sentimiento luminoso. Sí lo es, y es absolutamente urgente, creo yo, Blanca, en estas épocas. Se ha trivializado. Sabes que el otro día me invitaron a una conferencia de ciencia política, aquí en la UDG, y Tere González Luna me invitó. Y entonces, en lugar de ponerme a hablar del poder, pues me puse a hablar del amor, Blanca, porque creo que una de las claves de la política, bien entendida, es la armonización de la convivencia. La política no es solo poder, o no solo el poder per se, sino la necesidad de convivir en armonía, en paz. Y no puede haber paz si no somos capaces de querernos mutuamente como especie, como nación, lo dices bien, pero también como seres humanos. ¿Tú no crees que deberíamos introducir, como experta en política educativa, lo digo en serio, estos criterios a nuestros programas, Blanca? Sí, digamos que la educación sentimental es otra manera de entrarle a lo que me estás proponiendo, vinculando a dos cosas. Pues es algo que históricamente las familias que trabajaban en la educación sentimental. Y contribuían también, desde luego, los que tenían acceso, antes de que hubiera televisión, digamos, la literatura, después ya con la televisión o antes de eso el cine, pues también todo eso nos va educando. ¿En qué sentido digo educando? Desde el más elemental, nos da el vocabulario. Nos da el vocabulario para nombrar distintas emociones. En México creo que tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Para empezar, pues la familia que históricamente desempeñó ese papel, bien o mal, digamos, pero lo desempeñaba centralmente, era la principal responsable de las nuevas generaciones. Pues hoy vivimos un momento en el que las familias están, digamos, descompuestas, están no funcionando bien, digamos, como comunidades capaces de generar educación sentimental que después equipe a esas niñas y a esos niños para poder vivir en paz, para poder convivir en paz. Para también administrar sus emociones, para no dejarse cegar por la intensidad de las emociones. Esa tarea cada vez se le está encomendando más a la escuela. Yo creo que es un error que le estamos pidiendo tantísimas cosas en la escuela. Tenemos que aprender, Blanca, que la educación que dan las familias, dado el cambio de la lógica familiar, pues también puede estar plagada del opuesto, del amor. ¿Por qué no hablamos de esto después de un pequeño corte? Querida Blanca, tengo que mandar a un corte. Hablemos de eso en particular para ir quizá introduciendo el tema poco a poco y recuperando la importancia, de veras la tiene, del amor como asunto público, como asunto social y también como asunto de convivencia. Estamos con Blanca Heredia. Volvemos en un momentito. No se vayan, es muy breve. Estamos de vuelta con Blanca Heredia y nos decía hace un momento, pues sí estamos, el primer momento de la educación sentimental, de la educación que nos hace amar a los demás, está en la familia. Sin embargo, pues la familia ha cambiado dramáticamente en los últimos años, Blanca. Ya la familia tradicional, la familia de papá, mamá, hijos, la nuclear, le llamamos, pues existe cada vez menos. Hay muchas formas de familia y entre la gente más desfavorecida, pues ni siquiera hay un concepto de familia que no sea la calle misma, Blanca. Yo recuerdo que tú misma me recomendaste leer a Pankaj Mishra, La Edad de la Ira, The Age of Finger, hace ya un par de años y no se me escapa la memoria. Y ahí hay mucho resentimiento. ¿Cómo podemos paliar ese resentimiento más que justificado, por otro lado, modificándole por una cultura de paz que en el fondo es una cultura del amor, de amarnos entre todos, querernos, cuidarnos, protegernos, ayudarnos? Sin duda. Tengo que decir, sin embargo, que en relación a este asunto de resentimiento que se está acumulando, que ya uno lo siente como mirando abajo del piso, aparte del planeta, creo que sí es importante hablar de temas de cultura, pero es importante también, me parece, desde el punto de vista más importante, hablar de las condiciones materiales, las condiciones materiales que hagan posible el que millones de hombres y mujeres preocupan especialmente a los hombres, cada vez más me preocupan los hombres y sus masculinidades enfrentadas a condiciones objetivas que no permiten actualizar el que aunque tienen internalizado como su guión identitario. Ah, qué interesante. Y para decirlo rápido, creo que la mayor contribución que podríamos hacer a la paz es el empleo. Si hubiera empleo, si hubiera empleo, si hubiera más empleo, habría más posibilidades de que hubiera menos hombres enojados. De acuerdo. Hombres o enojados que se vuelven profundamente violentos porque se frustran, porque no pueden acceder a lo que aspiran y porque todo el tiempo, además, las redes les informan de otras formas de vida que resultan inalcanzables, completamente inalcanzables. Inalcanzables, inalcanzables. Entonces, la combinación de, digamos, el ADN identitario masculino que sigue siendo en mucho el tradicional, pequeños sectores del planeta, digamos, en términos numéricos, lo que tienes es amplísimas masas de varones que han internalizado con diferentes intensidades, digamos, un relato identitario fundamentalmente armado en torno al hombre proveedor, el hombre que quiere que su hembra lo respete y lo admire y se sienta protegido por él. Y si a eso le combina, digamos, la sociedad de consumo, que todo el tiempo te está diciendo para que valgas tienes que consumir, esa combinación enfrentada luego a no hay trabajo. O el trabajo que hay es de una precariedad cada vez más terrorífica. Sí. Y en la medida en que es escaso, en esa misma medida se vuelve también más hostil la búsqueda de trabajo. Es decir, yo recuerdo el mito del amor y el amor en occidente del muy leído Denis de Rougiemont, que es como el clásico, ¿no? Y él decía, dice en esos textos, que el opuesto del amor no es el odio, que el opuesto del amor es el egoísmo. Es cuando la gente no puede retribuir a los demás lo que sienten, lo que le dan, lo que recibe. Y entonces la gente se vuelve ensimismada y en este sentido, egoísta, se vuelve odiosa. Es decir, solo ve por sí misma. Eso rompe cualquier posibilidad de construcción social, Blanca. Sí, creo que sí venimos de un periodo largo, digamos unos 30, 40 años, en donde hubo una glorificación del egoísmo. Ha habido una glorificación. Está bien, está bien quererte tú, está bien querer todo para ti. Bueno. De eso se trata. Pero es que no puedes... Desplaza la vida. Pero con los demás, ¿no? A ver, yo sí creo que, digamos, en estos años, en donde ha dominado el discurso individualista, consumista, en donde el valor de la persona se mide en cuánto capacidad tiene para consumir. También ha estado muy vinculado a la glorificación del momento, del instante, de la gratificación de los sentidos. Ok. De instantáneamente poder acceder al placer y a la satisfacción de tus necesidades o tus gustos o tus deseos. Y todo eso me parece que sí ha contribuido a esto que denominaría yo, esta glorificación del egoísmo. Que está bien. Y de la frustración. Permíteme añadir la frustración. Es que te escucho y oigo el eco de Sigmund Baumann con amor líquido, ¿no? Al mismo tiempo que es una retribución amorosa muy rápida, estoy hablando sobre todo de lo que dice Baumann, de las relaciones de corto, muy cortísimo plazo, entre generaciones especialmente desencantadas con el futuro, que en el momento en que rompen, sin embargo, sienten una enorme frustración y una enorme necesidad de volverse en sí mismas para emprender una vez más la búsqueda. Y eso produce otra vez en cono, Blanca. Y esa frustración además sí creo que está muy vinculada a este periodo que hemos vivido, que le ha puesto tanto el acento al consumo, a la gratificación instantánea, que al final nos deja muy vacíos y no tiene llenadera eso. ¿Cuánto te acaba de satisfacer lo que compras? Si tienes la posibilidad de comprar y esa es como tu fuente de satisfacción y de darle sentido a la vida. No alcanza para darle sentido a la vida. Y para darle sentido a la vida, uno de los grandes sentidos de la vida históricamente sabemos, es justamente nuestros vínculos emocionales con nuestros afectos, los que nos hacen sentir que vale la pena estar vivo, que tiene sentido nuestra vida. sea en el sentido privado, digamos el hombre o la mujer a la que quieres, o digamos independientemente del género de la persona que hable. Sí, de la preferencia. Exacto, del amor a la familia. Pero también puede ser el amor a tu comunidad y lo que haces por tu comunidad y por tus semejantes. Por supuesto. En la manera en la que eso ha estado menos como en el centro de lo que valoramos, me parece que sí está ahí esa frustración y ese vacío del que habla Bauman todo el tiempo, no solamente para las nuevas generaciones y sus relaciones efímeras. Absolutamente, Blanca. Fíjate que varias veces en estas conversaciones he tenido la oportunidad de hablar con gente muy inteligente que se pregunta por qué no participamos más. Y creo que estás dando la clave de una de las respuestas que quizás son más relevantes. No participamos más porque estamos viviendo en un mundo que nos invita otra vez al egoísmo. Y entonces, en la medida en que no amamos a los demás, pues no les queremos dedicar tiempo. El tiempo es un recurso no renovable, pero además es un recurso con el que no se puede negociar. Es lo que hacemos de nuestra vida. Y si no amamos a los demás, pues no participamos nunca, Blanca. No encontramos razón para participar. ¿Quieres que hablemos de eso después del siguiente corte? Porque me parece de verdad muy inteligente lo que nos estás diciendo. La identidad como seres humanos es la identidad también como sociedad. Estamos reñidos con nuestra identidad y tenemos que reencontrarnos. ¿Te parece? Efectivamente, claro que sí. Volvemos con Blanca Heredia en un segundito. No se vayan. Volvemos con Blanca Heredia, que nos decía algo que a mí me parece muy relevante, que es que la identidad individual, la razón de ser de cada uno a cada uno de nosotros, es al mismo tiempo la base de la identidad social. Y me atrevo a añadir, porque también lo ha dicho Blanca, de la identidad nacional. Tenemos que reencontrarnos en ese lugar en el que podemos volvernos a querer para construir paz, Blanca. Efectivamente, Narciso no se puede querer más que a sí mismo. Sí. Y creo que, bueno, acaba muriendo, porque como somos los seres humanos, no por elección, así venimos programados, somos sociales. Sí. Eso no hay ninguna manera de entender el enorme éxito evolutivo de esta especie, más que por nuestra impresionante capacidad para cooperar. No hay ninguna especie que coopere en números tan grandes y de forma tan flexible por los humanos. Sí. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad para, digamos, las muchas diferentes formas del amor, que empezarían, digamos, por el respeto, la urbanidad, que seguirían con la empatía, que seguirían, digamos, con ya el afecto, preocuparte por el otro, el ver al otro, el poder leer al otro, escuchar al otro. Y creo que realmente sí hemos estado viviendo un periodo que ha minado muchas de las condiciones de posibilidad, de esa sociabilidad que nos caracteriza y que nos es indispensable para vivir, para sobrevivir como especie. Estamos enfrentados hoy, además, pues al reto existencial como especie más grande que hayamos enfrentado, el cambio climático. Absolutamente. Y los bichos, Blanca, y las enfermedades pandémicas, las pandemias. Y todo eso solo le vamos a poder entrar si encontramos la manera de revigorizar nuestras capacidades para cooperar y encontrar formas de administrar el conflicto, que para mí cada vez estoy más como creo que la esencia de la política que es la administración del conflicto, que nos permitan administrar ese conflicto de modo que permita la mayor cantidad de cooperación posible y de cooperación creativa posible, porque sí vamos a necesitar ser muy creativos y muy cooperadores para sobrevivir como especie. Blanca, déjame preguntarte algo que además a mí en lo personal me interesa mucho. Hay este texto precioso de Victoria Camps que yo sé que tú conoces que se llama Virtudes Públicas. Ella propone la solidaridad, la tolerancia y la responsabilidad como las tres principales virtudes, claro, de un régimen democrático y las tres virtudes a las que alude Camps son virtudes sociales vinculadas al amor. Tú no puedes ser solidario con alguien a quien odias, no puedes ser tolerante por definición con quien rechazas, no puedes asumir responsabilidades frente a los demás si no hay empatía. Pero, ¿crees que sea posible? Esta es mi pregunta y de veras me interesa mucho tu respuesta. ¿Tú crees que sea posible que lo tejamos, que seamos capaces de tejer ese tipo de recomendaciones basadas en el amor al prójimo, el amor entre todos, al margen del poder político? ¿Podemos hacernos un poco al margen de los mensajes, de los conflictos políticos para construir desde abajo y desde adentro esta cultura de la paz? Creo que sí hay espacio para eso que propones. En nuestra vida cotidiana podríamos, digamos, ir generando prácticas que nos permitieran ir recuperando la capacidad incluso para vernos. Porque esta cosa como de la invisibilización del otro está muy presente. Yo lo contrasto con, digamos, cuando yo era chica, nos decía que los otros estaban como más presentes. Y eran objeto de mayor respeto y había un mayor, de diferentes, digamos, niveles sociales y todo. Pero había como una cultura en donde sí se veía más al otro, en mi experiencia. Y estamos cada vez más invisibilizados quizá por este ensimismamiento en el que está cada quien y las carreras y todo el mundo tiene que sobrevivir y empujar y codearse y entonces ya no ves al otro. Y me parece que todas esas virtudes de las que habla Cap son fundamentales, pero hay unas como anteriores a eso. Ok. Y que tienen que ver con cosas como muy básicas que hemos perdido. Como eso de vernos. Sí. Como eso de ser capaz de respetar al otro en las cosas más elementales. Como ser humano individual, singular. No por su estigma, no por su estereotipo. Exacto. Y creo que sí habría, digamos, algunas prácticas que podríamos llevar a cabo con nuestros vecinos, con la gente con la que trabajamos. Y digamos, tratar de sonreír más, de decir buenos días, de mirar al otro, etcétera. Creo que sí hay margen para eso. Pero los cambios de fondo me parece que sí tienen que ver, sí involucran a la política. Ok. Creo que los cambios más grandes, más amplios, tendrían que involucrar a la política. Y otra vez, regreso a donde empecé. Creo que hoy cuidarnos significa generar condiciones para que la gente se pueda cuidar a sí misma y puede cuidar a los que quiere. Y hoy por hoy están muy mermadas esas condiciones. De acuerdo. Y en la medida que no tenemos condiciones materiales para que la gente pueda sobrevivir y vivir sin tanto miedo al borde del abismo, es muy difícil imaginar que con puros buenos deseos y de la buena vecindad, con hoy las sonrisas, vamos a resolver nada. Creo que hoy cuidarnos significa generar las condiciones materiales para que millones de hombres Bueno, es que el amor que no se expresa de manera concreta, que solo es rollo, pero también no es amor. Ya lo decía Sor Juana, ¿no? No es amor, ¿no? Obra son amores y no buenas razones. Sí, Blanca. Entonces, lo que estás diciendo tiene todo el sentido del mundo. Yo puedo decir amo a los demás, pero me quedo con todo. Es absolutamente ridículo. Eso no es amor, ni solidaridad, ni nada de eso. Ni nada de eso. Yo estoy contigo en esta idea de la... Pero necesitamos también pasar el mensaje. Creo que nos queda más o menos un minuto en esta conversación que se ha ido como agua, caray. Pero, ¿por qué no nos ayudas tratando de pasar este último mensaje en este minuto, Blanca? ¿Qué les podemos decir a quienes nos están oyendo? Yo, déjame apuntar una línea. Tenemos que despojarnos del odio, tenemos que despojarnos de los estigmas. Este sería el mío. Y tenemos que despojarnos también de este pudor que nos impide hablar de cosas como el amor, con libertad. ¿Tú qué dirías? Yo diría dos cosas. Creo que estaría muy bueno que todos, todos los que nos escuchan, las que nos escuchan, idealmente cada día, pudieran pensar en alguna persona con la que... Incluso algún canse, alguien que se topan en la calle. Y empezar a poder como darse cuenta que sí que todos somos humanos y que todos tenemos nuestros sufrimientos y nuestros dolores y nuestras esperanzas. Y empezar como a humanizar a los otros. Como a hacer un ejercicio deliberado de humanizar al otro. De acuerdo. Esa es una. Y la otra, para cerrar con el amor, el amor más en lo privado, como si darnos tiempo para el amor con los que queremos. Muy bien. Blanca, muchísimas gracias. Tú, tú, nos diste tu tiempo en una prueba de ese amor que convocas en esta conversación. Estuvimos con Blanca Heredia. Yo le agradezco mucho a ella y les agradezco mucho a ustedes. Nos vemos en la próxima conversación. Un abrazo grande, Mauricio. Gracias. Y gracias de nuevo. Gracias a ti. Chao. Bye, bye. Bye, bye. La política es la organización civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendimos bien. Así que si confiamos en nosotros, no somos capaces de organizarnos, de comunicarnos, de dotarnos de confianza en nuestra. Entonces, puedes confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar los mismos porque obviamente estás buscando más poder.